No, estamos muy bien, yo creo que el equipo está contento y motivado por lo que se viene realizando. Yo creo que fue una buena semana, pudimos recuperarnos de un poco de trajín de los partidos, trabajamos de pronto en las fallas que hemos tenido, pero yo creo que lo más importante es la motivación, saber que el equipo está bien y que tenemos que ir a una ciudad difícil a defender el liderato. Primero que todo, con humildad, sabemos que cuando está uno en la cima más duro se tiene que trabajar y que tenemos un partido bastante difícil, Cali es un equipo grande, por lo cual tenemos que ir concentrados con las ganas que hemos venido mostrando en los partidos y traernos un buen resultado para la ciudad de Manizales. No, el profesionalismo, trabajar bien día a día, yo creo que eso es muy importante para mí, ser un hombre profesional en todos los sentidos, primero en la parte personal y el día a día en el trabajo en el equipo. Palma Seca tiene una cancha buena para jugar, este equipo en cancha buena yo creo que ha demostrado buen fútbol y esas condiciones las tenemos que ir a mostrar allá.